Los protege niños, Scar, Punk, hasta la muerte, claro que sí que nos acompañan Y vámonos rapidito ya a la música porque ustedes vinieron a bailar Y bueno, vamos a escuchar principalmente a Don Caco y su patilla La gente que se había quedado con las ganas Y por ahí ya quieren empezar a hacer lo mismo Porque no entienden que no es lo mismo que lo mismo Vamos a empezar a hacerlo con ritmo Al estilo de la manera inigualable de Don Caco y su patilla Ahí está para Mario Besos y quietos veces Ahí está para el amigo Silvese Sirve, Mario, lo quita la bella Ahí está para discos papis Unos a Felipe de Progreso El Lumber One Ahí está para los famosos malditos crazy Esos malosos Zapanosos y salsa Barro, Julián Ese famoso Mami Riquis Y los famosos pasioneros del sabor Llegaron los cuervos HS Niños de la curia Niños 312 Ahí está para el famoso Sharpey Y su amor la amiga Elena Esa muñeca Mari El coreano Tanque Chavo El famoso bodoque Gris Inseparables Forever Guamanta la bella Que no se meta nadie A quien se meta me lo sacan Ahí está para el famoso Adesito Del sonido inquietos 13 Guamanta la bella Ese famoso niño Casper Angelitos Huista Nico Carnalitos Upa Claro que sí Para la famosa Dios Que ya nos acompaña Niños de Huepa Como se goza la cumbia Llegaron los colombianos de la 18 Ese es lo luego Mari Muñoz Ana Hilaría del barrio Llegó la leyenda Continúa Inquietos 13 Mario Chiris Ese famoso Pablito El panzón El ratón Y Lipsito Porque somos auténticos y originales Superband Amigos Ali Choco El sapo El famoso Tonel Puro Tehuacán Que nos acompaña Ahí está para las famosas Vaquitas S Esos payasitos Escalo y Sito Josecito La famosa Mire Toda la superbanda Alcoholizados Niños de la cumbia Huervos HS Niños 3Dias Y la chavita Es Escarpón Llegaron la organización Angelitos Lucky Master Ahí están los famosos guayabas en la escala Crazy Power Ese famoso Chocolatitas Ska David Adanis Y los carnalitos Kiss Chabón Y a Basta de Paco lo mismo A ver si lo tocas otra vez las mismas No Es el chino Es el chino Y todos los primos del Callejón Ahí están los banditos chidos Echai Echai Cuenta El famoso bailador Abul Tamicete Escucha la gaita Esto no es pan con lo mismo Desde Toluquita la Bella Esos payasitos Escalo y Sito Josecito Y las vaguitas S Y de Munzer Manis Ahí está para toda la organización Angelitos MK7 Yoma Zidani Toluca Choco Esas abrazas Y le ven a Kelly Llegaron los morros Fantasma Hijos de la noche Angelitos Soñadores Y los lónitos Es de Tochos Morros Ranchero Chimpa Chapo Gordo A la Magdalena Tlatelucco Llegó la gente de Disco Saz El Pollo Javier Por eso Felipe de Progreso Llegaron los primos del Callejón Esos 513 Chirris Ahí está para la publicidad Desde el Papi Los Lobitos Upa Upa Angelitos MK7 Siempre con Caribe 6-6 Sabrosa Llegaron los reyes De las cabinas Trasca la Puebla La Muñeca Mari El Bonfito El Secheque No luego Paco El famoso Camaleón El Pique Timber Charlie Oscila El Seño Agoniza No es por presumir y por apatallar Manda que manda Se viene a reportar A esos malditos zombies Viernos Viernos Chapuetepec Sí señor Giovanni San Miguel Judas Libertad Toda la banda del mercado de la unión Agoniza Organización Hernández El Chato Pepe El famoso Pepe Malo